Este encuentro juvenil está denominado Generación de Guerreros. ¿Qué significa Generación de Guerreros? Está enfocado a esta nueva generación que estamos viviendo en el siglo XXI, de que los jóvenes, nosotros mayores también, podamos afrontar todas las situaciones que se está viviendo cotidianamente. A veces nos estancamos, a veces tenemos interrupciones y no sabemos cómo lidiar. Entonces en este encuentro está llegando David Bisono, que viene desde Estados Unidos. ¿Quién es David Bisono? Es un predicador que trabaja con pandillas porque Dios lo ha llamado a través de ese momento que él vivía en pandillas y Dios así lo quiso. Entonces él hace trabajo de barrio con jóvenes, las temáticas que él maneja también son sociales y él les dice a los jóvenes que no hay nada que no se pueda afrontar si no es también con un Cristo o no hay nada que una interrupción no te pueda ayudar. Alguna situación crítica que están pasando es ver cómo Dios trabaja y actúa a través de ella.